Con el juramento realizado por los aprendices participantes en la competencia de habilidades técnicas y tecnológicas más importantes del país, el director general del SENA, Alfonso Prada, inauguró oficialmente WorldSkills Colombia 2015. Ustedes como aprendices e instructores expertos del SENA, juran cumplir estrictamente los lineamientos, el reglamento y las directrices de las competencias de WorldSkills Colombia 2015, aportando todo para el desarrollo de una competencia justa y transparente. Si así lo hicieres, Dios, la patria y el SENA os lo premien, si no él y ellos os lo demanden. De esta forma, doy por inaugurado oficialmente WorldSkills Colombia 2015. Durante el acto inaugural, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, manifestó la importancia de la competencia y del SENA para un país a las puertas del posconflicto. Bienvenida a las delegaciones, bienvenido a todo este equipo de WorldSkills, y bienvenidos todos ustedes a mostrarle al país y al mundo lo que significa el SENA y la pujanza de su militancia juvenil, mujeres y hombres. Bienvenidos todos y bueno, a disfrutar esta semana y a mostrarles lo que son capaces toda la familia SENA por hacer lo que está haciendo. De igual forma, se primió a los competidores del SENA que estuvieron representando a Colombia en la competencia a nivel internacional en Sao Paulo, Brasil. A los 14 aprendices que obtuvieron medallas de excelencia, se les entregó la mención de honor Rodolfo Martínez Tono. Comenzamos cuatro días de competencia en el que vamos a estar todos muy pendientes de ustedes. Queremos varias cosas. Primero, que se diviertan muchísimo, que sean felices, que gocen este momento que nos da la vida como comunidad del SENA. Lo segundo, mostrarle a los colombianos, al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los empresarios de Colombia cómo ha evolucionado la tecnología en el SENA. Cómo hoy enseñamos modernamente cada una de las cerca de 500 formaciones que ofertamos a los jóvenes colombianos para que se formen para el trabajo. Y tercero, queremos mostrarle también a Colombia la calidad de seres humanos que formamos en el SENA. Este evento contó con la participación de más de 1.500 personas que se reunieron en Corferias entre el 13 y el 16 de octubre y que reunió a los mejores aprendices e instructores de todo el país. En 40 diferentes habilidades que van desde mampostería, diseño asistido por computador, moda, cocina, mecánica automotriz, entre otras.